Música 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 Jeruzana Echallami Y Yo no lo sé Música Música Su mangi shihila nami Jerusalema ekaya nami Liyo ngulose Uhambe nami Su mangi shihila nami Tabuhu yame Ayikura na Mursu yame Aukura na Liyo ngulose Su mangi shihila nami Tabuhu yame Ayikura na Mursu yame Aukura na Liyo ngulose Su mangi shihila nami Liyo ngulose Su mangi shihila nami Su mangi shihila nami Dabohoyame, aikolana Nurusoyame, aukolana Yo no lo sé So amena